Al frente tuvieron un equipo como Capi, ¿qué opinión le merece un equipo que tiene jugadores de muy buena técnica? Pero a la larga no funcionaron y ustedes se llegaron tres puntos vitales. Lo que pasa es que cuando uno mete ganas, el deseo de triunfar, pienso que ahí está el mérito. Un gol como sin historia, pero así es el fútbol, el que mete gol gana. Luego de esto, ¿para qué está con Pudalle? Es una victoria en serio que se lo va a mencionar muchísimo el día martes en el programa de la Mater League. Bueno, aquí todavía faltan refuerzos que van a venir para seguir sumando y llegar a un objetivo de quedar campeón. Nos ayudas por favor con tu firma ha sido elegido el jugador del partido. Carlos Baque. Gracias.